Sí, sí, fue un partido bastante difícil porque la selección en Canacena fue un rival duro. Sinceramente yo sé que tiene un jugador muy bueno, buen pie, y empezaron a imprimir ritmo. Ahora, gracias a Dios, hicimos un partido más o menos inteligente, ya faltando los 10 minutos, ya tratar de mantener el resultado y salir de contra. Bueno, los muchachos se esmeraron bastante para poder quedarnos con la victoria. Bueno, cuéntenos de su selección, venían practicando, tienen refuerzos, profe. Sí, más o menos, son refuerzos que están en etapas de observación, ¿verdad? Donde vamos a llegar allá en Mallorquín y vamos a sentarnos a hablar con la dirigencia, si vamos a poder contar con ellos, ¿verdad? Porque ahora ya queda ya a mano de la dirigencia, si están dadas las condiciones económicas, entonces para poder contar con ellos. Bueno, se viene una eliminatoria dura para ustedes, profe. Sí, nuestra zona es una zona bastante complicada, así como les dije hace rato, es una zona donde tenemos los grandes selecciones, flanco paranaense, los más laureados, entonces es una zona muy complicada, muy difícil, pero vamos a intentar hacerlo mejor para tratar de clasificar para las misiones. Claro, claro, era de esperarse, venimos saliendo, ¿verdad? De unos trabajos fuertes, ¿verdad? Que seguramente se notó en el campo de juego. Yo creo que tenemos todavía mucho por demostrar, aunque el campeonato ya está cerca, muchas cosas por corregir y creo que los partidos amistosos son para esto, son para corregir los errores. Lo bueno es perder ahora y no en la eliminatoria, ¿eh? Claro, claro, como te digo, los partidos amistosos son para corregir los errores, para eso justamente hacíamos un amistoso de este nivel, ¿verdad? Ahora tenemos varias semanas todavía para corregir y tratar de salir de esto. Prácticamente es nuestro primer amistoso, ¿verdad? El primer fútbol intenso que estábamos haciendo, ¿verdad? Y bien, bien, para empezar y para seguir así, ¿verdad? Amistoso para ver qué nos falta, qué mejorar, todo. Todo, todo comienzo, ¿verdad? Ya que estamos sobre la hora, como se dice en la pandemia. Bueno, si bien se perdió, Encarnación mostró que tiene para dar con qué, ¿cómo se dice? Sí, el resultado casi no importa en estos casos, ¿verdad? Como se dice, son amistosos para ver, para probar y para llegar bien a los partidos oficiales. Pero hay, hay, siempre hay. No hay que desmerecer a nadie y mucho menos Encarnación.